A un animal se le podrá dar respiración de boca a boca. Yo he sabido de perros que recobran el aliento. Y gatos también. También gatos. Y algunos pajaritos también. Pero cuando una ballena... No, pues no. Aunque sea cría... No, qué tal, sí. La Procuraduría del Ambiente salvó la vida de una cría de ballena gris que fue hallada varada en la laguna Ojo de Liebre. Esto queda en Baja California Sur. Todo es cierto. Hubo que volverla al agua cuatro y medio metros de largo con un peso aproximado de 500 kilos en una zona con fines de observación turística de ballena gris. Casi seis horas de rescate se tardaron. Pero por fin, yo creo que sintieron la gran alegría, ¿no? Del éxito. Sí, pero hubo un evento muy curioso. ¿Qué tú? ¿Qué tú? Muchos cetáceos muertos, sobre todo jóvenes. Ah, sí. Morsas y aves marinas. Algo pasó ahí y no lo han determinado bien. Pues desgraciadamente, todo lo echamos al mar. No solo basura, sino sustancias peligrosas. Sí, sí, la salida de muchas fábricas es al mar. Tal vez no es que no hayan dado con qué, no han querido decir por algún tipo de intereses, porque yo no puedo pensar en otra cosa. Es un lugar de los más atractivos turísticamente, de los pocos que todavía tienen un buen número de visitantes. Ahí está la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, habría que escarbar un poquito, porque es un fenómeno rarísimo. No puedes pensar en el invierno, en el deshielo, en que la marea los trajo hasta acá. Vamos a suponer que los trajo hasta acá, pero no muertos. Ahí murieron. Hay una costumbre que tienen los barcos tanque, que pueden llevar cualquier cosa, ¿no? Petróleo. Cualquier sustancia. Sustancias químicas en gran cantidad, que es que enjuagan sus... Después de que descargan lo que llevan, agarran agua limpia, enjuagan sus tanques y lo echan al mar. Entonces, todas sustancias químicas van a dar al mar así, pero en gran cantidad. No hay un sistema, o son raros los sistemas, del lavado de los tanques en tierra firme, para que no vaya a dar al mar todo eso. No todos son lavados cuando utilizan la misma sustancia. Solo que tengan que cambiar para que no se contamine una con otra. Pero en general, los que llevan petróleo, nada más van a llevar petróleo. Pero independientemente de eso, bueno, vamos a suponer. Pero tiene que haber algo más fuerte y posiblemente con un tiempo prolongado que ha permanecido ahí, que se convirtió en un veneno para todos estos animalitos. Bueno, hay que recordar que hay enemigos naturales de la propia flora y fauna. Tal vez sea un fenómeno natural, alarmante, pero no causado por algún interés. A veces hay un tipo de alga que tiene cierta sustancia que también llega a ser dañina, y es cuando se hace las mentadas mareas rojas y eso. Incluso ves el color del agua que cambia la tonalidad normal. Es agua de jamaica. Exactamente, como agua de jamaica. Y de repente empiezas a ver pues peces muertos, porque hay especies que no las resisten, no resisten el consumir esa alga. Y se vuelve como un círculo. ¿Cuál es su mensaje? Si el pez se muere, si el ave lo consume, pues también se contamina. La cadena alimenticia. Y de ahí se va toda la cadena alimenticia. Se establecen vedas incluso de consumo humano cuando ese tipo de fenómenos se presentan en alguna costa. Y seguramente no saben exactamente por qué, porque deberán estudiar a cada una de las especies para ver qué tienen en común en su organismo, hacer una especie de autopsia, no sé si así se pueda llamar en los animales. Sí, sí. Pero a ver qué encuentran en común en todos ellos. Y no debe ser así como de un día para otro. La humanidad ha sufrido pérdidas mayores cuando la peste negra. Y tampoco podría culparse a ninguna sustancia o desequilibrio, sino un contagio. La llegada de ratas con pulgas de oriente. Bubónica. No sabían que era la pulga la que... Aquella fiebre china, ¿cómo le llamaban? ¿Amarilla? No. ¿Laviar? No, no, no. Persona. Hubo una época en que... una gripe normal se convertía en mortal. Bueno, era la más mortífera ha sido la fiebre española, la llamada... Influenza española. Que se agarró a toda una población americana y europea, soldados, sin la menor defensa. Y fue una matazón de veras. Sí, y son fenómenos en donde se señala que la naturaleza se defiende de la sobrepoblación. Pareciera mentira, pero pues se da periódicamente. Tiene una autorregulación. Sí, exacto. Ahorita el ébola, que también es una enfermedad lo que llaman endémica, ¿no? Solamente se da en... Bueno, ahorita por contagio ya la sacan de la zona, pero en sí estaba ubicada en África. Y también ha sido algo que ahorita ha avanzado con un gran número de seres humanos. Miles, miles han muerto. Y es otra especie como de depuración o... Purga. U otra forma así de acabar o más bien de contrarrestar la explosión demográfica, tal vez de alguna zona, de algún sitio, una ciudad, en este caso África. El último esfuerzo humano de un país fue China para establecer un límite del nacimiento de niños y hasta por ley, con castigos graves, trataban de que cada pareja no tuviera más que un hijo. A ver, por lo que mencionó ahorita Liliana del Ébola, por la sobrepoblación, si eso fuera parte de una pandemia o de una cuestión de estas, ¿por qué China en un momento no lo ha presentado? Por sus controles sanitarios, por su nivel de vida, por su alimentación, por la resistencia. No, yo creo que ahí hay un factor muy cultural y que está asociado con la pobreza, necesariamente. La sobrepoblación en China es alarmante, sin embargo, han buscado soluciones. La contaminación es horrible. Es la peor amenaza actual. Sí, y sin embargo, no ha habido una enfermedad que se lleve a cientos de miles. No, 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 no. Yo creo que son otros factores. De tipo genético, porque es una raza, los africanos, es una etnia que tradicionalmente ha estado deprivada de alimentación, de cultura, de educación, de defensas, de sistema inmunológico. De ahí las grandes campañas que se han organizado en todo el mundo para ayudar y combatir el hambre en África. No, yo creo que son otros los factores. Y el ébola, pues, viene de la selva, la explotación irracional de las partes más lejanas de la selva, donde no entraba el ser humano. Entonces, hay una relación ahí entre simios y seres humanos en un contagio. Exactamente. En cambio, en China, en China el gran problema son las gripes aviares, una tras otra, variantes. El pato, todas las aves de corral se contagian y le pegan al ser humano y sale, exporta a China influencias. No solo las de corral, también aves migratorias. Y murciélagos, claro. Hay que recordar que el SIDA, por ejemplo, no han podido descubrir el origen de un mal que azotó al mundo entero y que decían que venía de primates. Entonces, el llamado mono verde, que era el principal vector. Entonces, el contacto con este animal fue el caso cero. Y sí está identificado en los años 60. Igual que las guerras, ¿no? Equilibran el crecimiento desordenado de la humanidad. Ahí sí. Apenas rasca. Muy poco. Un poquito. Pues sí, pero de todo ahí. Son diferentes medios, salidas que tiene, no sé si el ecosistema. Para equilibrar. Para equilibrar el planeta. No hay de otra. De otra forma no lo entenderías. Claro, hay una explicación científica detrás de todo. Pero si lo vemos así por encimita de fachada, como yo le llamo, pues es la misma naturaleza que busca ese punto de equilibrio. Si nosotros lo buscamos en nuestra persona, nuestro organismo se autorregula. Ahora imagínate lo que será el planeta y los lugares en donde la población es sobrepoblada o densa, tremenda, también se buscan mecanismos. Y sí, la naturaleza llena huecos. Por ejemplo, la gran pesca que hicieron en el Pacífico y el Atlántico, el arenque sobre todo. Pero vaciaron el arenque, fueron siglos y siglos y puertos. Es que es rico. Es rico. Pero queda un hueco. Y ese hueco está siendo llenado por medusas. Fíjate. La medusa no sirve para nada. De predadora. Y es venenosa y es... Hay algunos que se atreven a comérsela, pero no es... No es ni remotamente tiene la calidad ni el valor en el mercado del arenque. Del arenque. Y hay flotas enteras que languidecen en puertos porque se extinguió el arenque. Hubo un mario, pero si no pueden evitar la caza de ballenas para su explotación industrial. Que es mucho más. Hubo un convenio entre varios países del cual no hicieron caso los japoneses. No. Para empezar. Pero sí se enfrentan resistencia de países, sobre todo en sus aguas, que no pueden entrar. Sí, siguen matando ballenas y más delfines y es terrible. El tiburón. Hay sobre explotación pesquera mundial. Muy, muy salvaje eso. El tiburón está tan satanizado que desgraciadamente se ha acabado con mucha población de tiburón. Te comentan, luego si llegas a platicar con pescadores de Veracruz, en la costa, dicen que antes tenían mucho tiburón. Pero pues con la leyenda de que la aleta te da ciertas cualidades y todo, han acabado mucho y lo desbaratan. Y cuando quieren cazar el tiburón se llevan, ahora sí que entre las redes, a los delfines. Pero sí, las aves, rapaces, carroñeras, aquí en México, abundaban, buitres y ese tipo de... Zopilotes. Y han desaparecido. Las ailes. No, no, pero esa no es... Esa. No es, este, basurero. Carroñera. No, yo recuerdo mis primeras idas a Acapulco. Andaban los zopilotes por la calle, en las ostionerías. Andaban dando brinquitos porque caminan... Caminan como para... De brinquito. De brinquito. Es cierto. Y ahí andaban y les daban y... Eso es cuando la tierra estaba caliente, ¿qué es Acapulco todavía? No, man, yo no inventé. Desde los finales de los 50, 60. Y en contraposición, mientras en algunos lugares se busca el exterminio o la cacería de estos animales, la cacería de estos animales, nació una loba en el zoológico de Aragón. Es la primera loba hembra. Y se la llevaron a Nuevo México para cruzarla y empezar nuevamente la reproducción de lobitos porque es una de las especies que se está extinguiendo. Y entonces no dieron la noticia en Aragón, así nomás por encimita. Y la han cuidado a llegar a un estadio adulto y ahorita ya se va a Nuevo México para cazarla por allá y que tenga crías. Y teníamos en todo el territorio, en algunas entidades, decía ahí, que había cantidad, pero se fueron extinguiendo, las fueron cazando, matando y ya no había loba mexicana. Y es la primera que nace en territorio. Aquí tengo la información. Una hembra del lobo mexicano nacida en San Juan de Aragón será llevada a la vida silvestre. Es histórico este hecho para los zoológicos del DF y el programa para la conservación del lobo mexicano, especie que está catalogada como potencialmente extinta en el medio silvestre del territorio nacional. Es un gran avance en los trabajos de investigación y conservación en que participamos. Llevada a Nuevo México, Estados Unidos, donde habrá un proceso de preliberación para posteriormente meterla en su hábitat. Sí, sí, sí. Ojalá si cuidáramos a los niños, ¿verdad? Desde que nacen. Pero bueno, algo es algo, por algo se empieza. Y el poder recuperar esta loba mexicana, pues representa un logro, porque no es fácil, ya no había. El robo cola gris era. Las primeras parejas de lobo mexicano en los zoológicos de San Juan de Aragón, en 1987, Chapultepec 1988 y coyotes en 2001 hasta la fecha, han nacido 148 crías que las convierte en objeto de interés y se esperan más partos de estas especies. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y a propósito de esto, ¿no han visto un comercial que al principio lo ves como si fuera una película de terror? Una mujer deja a su niño en la cuna y cuando trata de salir de la habitación pone cara de terror y empieza a correr y correr y correr y se va a un paraje como bosque y sigue ya corriendo, cae y voltea y dice, hay que cuidar al zorro. Pero se oyen también unos agüesos que la van persiguiendo, nunca se ven los perros, pero se escucha. No, eso no me mercantil. No, yo sí ya lo vi y lo ubico. Pero ese es para proteger al zorro, que también está en un grave riesgo de extinción, pero no sé, me quedé así con la duda si será positivo que en verdad te haga reflexionar o del principio te asusta, no sabes qué está pasando. Sí, hay una película de esta Reese Witherspoon, que se llama Salvaje o una cosa así, donde ella se avienta a pie un recorrido que va de la frontera de México a la de Canadá. Entonces, ella no tiene ninguna práctica para eso y lleva equipo de más y todo eso, pero muy, muy interesante. Y está su interacción con el zorro y varios animales salvajes, porque andan por senderos en la montaña. Gracias. 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 Gracias.